Gente de las cuatro naciones, ¿cómo están? Bienvenidos a este jueves de análisis aquí en Jugo de Cactus y ya vamos con el tercer episodio del tercer libro de la leyenda de Korra. Así que acomódense en sus asientos, banda, relájense y prepárense porque ya vamos a comenzar con el análisis del día de hoy que francamente no va a ser bastante largo porque si me lo preguntan para mí, para mí este tercer episodio es un tanto de relleno, así que comencemos con el análisis del día de hoy. ¡Qué refrescante! Antes de irnos más adelante sí quiero recordarle a las personas que cuando digo episodio de relleno me refiero a que es un episodio que no aporta nada nuevo en el sentido de que continúa con la trama dejándola en donde nos quedamos en episodios anteriores, no evoluciona el problema sino que más bien nos está preparando para la evolución de dicho problema por lo mismo podría haber sido contado de manera diferente este episodio o haber sido agregado en otras circunstancias y habría funcionado exactamente igual. A eso es a lo que yo me refiero cuando digo episodio de relleno. No confundir con los verdaderos episodios de relleno que sí tiene Avatar como el Cañón de la Muerte o los actores de la Isla Ember o el de Recuerdos que eso sí son nada más para extender la trama a lo güey. Este es un episodio de esos que son necesarios para complementar la historia para alargar los episodios, etcétera, etcétera. Eso es a lo que me refiero con que el episodio del día de hoy es un episodio de relleno. Porque, por ejemplo, toda la trama del equipo Avatar, es decir, Korra, Mako y todos ellos sigue rondando exactamente en lo que nos quedamos en el episodio anterior. Están buscando a los nuevos maestros aire y están viajando a las ciudades para encontrarlos. La única diferencia que agrega el episodio es que ahora van a ir a Ba Sing Se para ver si hay nuevos maestros aire en dicha ciudad. Y ahí es donde también se nos agrega un nuevo elemento para el episodio que es la presencia de la Reina Tierra. Lo cual tiene bastante lógica porque pues el episodio se titula La Reina Tierra. Y como ya era tradición en el universo Avatar, con la presentación de este personaje se nos dice que en el Reino Tierra, una vez más, las cosas están en total desequilibrio. En la leyenda de Aang vimos que el Rey Tierra nada más era una marioneta, algo que mostraban un adorno para mantener las apariencias, pero quien tenía el control político eran los Dai Li y Long Feng. Y en la leyenda de Korra vemos que si bien la Reina Tierra ahora sí tiene el control político, se sigue inclinando y resguardando mucho en los Dai Li. Y surge la duda a lo largo de este episodio, mientras vemos a la Reina Tierra ser déspota, ser tiránica, ser una hija de la chingada básicamente, ¿por qué carajo siguen existiendo los Dai Li? O sea, francamente, y sé que me estoy desviando del tema del episodio, pero honestamente la primera vez que vi esta serie y las veces que he visto estos episodios, siempre me surge la primera pregunta de por qué siguen existiendo los Dai Li en Ba Sing Se, en el Reino Tierra, cuando abiertamente los Dai Li traicionaron a la Nación Tierra, traicionaron a su rey, traicionaron sus propios ideales, al unirse a Sula en la Guerra de los Cien Años. La excusa o la explicación que uno podría decir es, ah, bueno, sí traicionaron, pero eso fue antes y fue otra generación y se reivindicaron y ahora son leales al Reino Tierra, pero aquí los vemos ser exactamente lo que eran antes, mercenarios, guardaespaldas, que solamente cubren los intereses del gobernador o del político que más les convenga y que esté de turno, que en esta cuestión dio la casualidad que era la Reina Tierra, pero siguen siendo la misma organización oscura, vil, ultrasecreta que eran en los tiempos de la Guerra de los Cien Años, por lo que a lo largo de todo el episodio, más que importarme la aburridísima trama de la Reina Tierra mandando a Corra a recalmar impuestos que en realidad eran robo de la gente y esa chingada, yo me la paso preguntándome qué chingados hizo Ang en Ba Sing Se que los Dai Li siguen ahí. Y creo, creo que la existencia o el hecho de que los Dai Li sigan en Ba Sing Se es culpa de Ang y su organización como Avatar, porque si bien él como tal no podía meter mano en los asuntos de las Cuatro Naciones, tampoco era una persona que le gustaba como que imponerse como Avatar, sino que él era muy respetuoso tanto de las tradiciones como de las decisiones que tomaban los demás. Algo muy bueno, sí, pero a veces sí era necesario que como Avatar les marcara la línea a los políticos y les dijera ok, esta mamada así no la vas a hacer y siento que que sigan existiendo los Dai Li en Ba Sing Se sí es un poquito culpa de Ang si consideramos que Kuei era una persona que escuchaba mucho tanto a Zuko como al Avatar Ang y ellos pudieron haberle aconsejado que mejor disolviera dicha organización y que ya no tuvieran tanto poder e influencia política en una ciudad tan grande e importante como lo es Ba Sing Se. Pero pues los Dai Li siguen en la ciudad y siguen haciendo de las suyas porque ahora están secuestrando Maestros Aire porque la Reina Tierra quiere su propio ejército de Maestros Aire una primicia francamente interesante el saber qué planes tenía la Reina Tierra que necesitaba un ejército de Nómadas Aire o qué ventajas o beneficios vio que le podían otorgar dichos Nómadas Aire o bueno Maestros Aire para futuras batallas, para futuras guerras porque es un concepto interesante nadie ha visto en este mundo Maestros Aire fuera de Tenzin y sus hijos en 170, casi 200 años y el que ahora ella tenga a su disposición a toda una nueva nación de Maestros Aire siendo el tipo de persona que es la Reina Tierra la verdad es que me suena súper lógico que haya querido ocultarlos y luego hacerles todo el lavado de cerebro estilo Yudi a estos Maestros Aire para que fueran su ejército personal es una trama bastante interesante que desafortunadamente no sirve para una chingada fuera de meterle un poquito de misterio a los episodios intermedios de la temporada porque toda esa intencionalidad no fue a ningún lado y creo que este es exactamente mi problema con este episodio y algunos episodios que tiene este tercer libro y es que nos muestran cosas interesantes que pudieron desembocar en algo francamente extremo algo que pudo haber sido una muy buena trama que tomara el libro pero que terminaron llegando a nada por ejemplo esto de los Maestros Aire de la Reina Tierra no termina llegando a nada porque en el episodio siguiente es cuando los liberan porque Kai se metió ahí y con eso ya el equipo Avatar los encontró el tema de la Reina Tierra robándole impuestos a la gente y corra dándose cuenta de ello no va a ningún lado porque todo eso se resuelve en el episodio de cuando liberan a los Maestros Aire y no lo volvemos a tratar los problemas políticos internos de Basin C sino hasta el cuarto libro y recordemos que el cuarto libro está como contado a medias por todos los desmadres de Nickelodeon entonces toda esa parte de la política del Reino Tierra y de la Reina Tierra y de esta madre era una iniciativa interesante que se nos plantea en este episodio pero que al final termina yendo a ningún lado porque el mismo episodio nos recuerda que lo que nos importa a los villanos a vencer aquí y lo relevante es el Oto Rojo y es que mientras estamos viendo la trama de Bolín y Mako reencontrándose con la familia de sus padres y lo único que voy a mencionar interesante de ese pequeño arco que nos da este episodio es la teoría que surge de que supuestamente la anciana, es decir, la abuela de Mako y de Bolín es Jin, la cita de Zuko de Basin C no hay nada más relevante si es el reencuentro familiar si que bonito, que bello, que hermoso pero francamente ese es otro arco narrativo que no va a ningún pinche lado y yo creo que era los creadores o Nickelodeon o quien fuera desesperados por mantener relevantes tanto a Mako como a Bolín en esta historia así que eso es lo único que voy a mencionar de estos güeyes porque mientras pasa esta trama mientras pasa la trama de Korra que por cierto son Korra y Asami juntas y solas las que van a reclamarlo de supuestamente los impuestos al pueblo este y mientras Tenzin está tratando de lo de los maestros y el entrenamiento y la chingada vemos las escenas de Zuko preparándose junto con Esca y Desna y Tonrak para que no puedan liberar a Peli de su prisión y en este punto del episodio y en este punto de la serie todavía no sabíamos que Peli era una maestra combustión solamente suponíamos que era un maestro fuego o una maestra fuego en este caso y que la tenían en una prisión muy específica pero como tal todavía no se nos revelaba que era una maestra combustión y lentamente aquí ya se nos está diciendo que si liberan a este último elemento del famosísimo loto rojo va a haber problemas entonces el episodio además de ser un tanto de relleno es un poco episodio de expectativa porque termina dejándonos ya todos los elementos finales para ver lo que se viene y es decir la liberación de Peli y lo que va a acontecer con los nómadas aire que está secuestrando la reina tierra así que banda como tal no es un mal episodio quiero que quede eso perfectamente claro y cuando digo episodio de relleno eso no es sinónimo de que esté mal o de que no me guste o de que me aburra simple y sencillamente estoy diciendo que cuando estás contando una historia televisivamente hablando es evidente que va a haber momentos que van a aparecer de más porque pues tienes que cubrir un cierto número de episodios o tienes que pues mantener la historia el tiempo suficiente para que pueda ser contado a modo de serie entonces las cosas que vemos en este episodio son el tipo de cosas que podrían caber individualmente en otros episodios y harían la serie o la temporada en este caso más corta nada más pero no es un mal episodio no tiene malos elementos de hecho agrega cosas interesantes como lo que dije las dudas sobre los Daili la trama de la reina tierra que pues desafortunadamente no va a ningún lado el entrenamiento de los maestros aire y sobre todo la presentación del último miembro de este equipo de personas que está escapando y que representan una amenaza que es el loto rojo entonces es un buen episodio simplemente que en comparativa al resto de episodios que tiene este maravilloso tercer libro pues si es un tanto meh por eso yo al tercer episodio la reina tierra lo voy a dejar nada más con tres estrellas y media porque como dije no es mal episodio tiene buenos elementos pero al chile en buena onda y honestamente es muy meh y que banda eso sería todo en este jueves de análisis de esta semana yo lo voy a avisar de una vez ya lo intenté les juro que que si pero como los episodios no duran mucho y como me acostumbré a ver los episodios de una hora de live action si los análisis van a ser más cortitos esta esta temporadita hasta que volvamos a agarrar el ritmo yo creo que ya para la cuarta temporada va a haber los análisis más largos así que por ahora van a ser videos cortos los días jueves que también está bien porque muchas personas como que se deslindaron de la sección del jueves algunos les sigue gustando otros como que ya no la han visto tanto así que yo creo que videos cortitos no está mal por lo que pues espero este video les haya gustado y les haya entretenido nos veremos el viernes el sábado y el domingo con el contenido regular del canal y ya no agrego nada más así que yo me despido esperando que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós